este pasaje el tema es es que donde está tu hermano todos nosotros le voy a hablar de dos tipos de hermanos el hermano carnal y el hermano espiritual cuando hablo del hermano carnal hablando del hermano este de sangre verdad la mayoría tenemos hermanos o hermanas y yo haría una pregunta todos amamos a nuestros hermanos amamos hablando de nuestros hermanos en la carne físico biológico no físico amamos a nuestros hermanos o no los amamos pero con ganas quiero escucharlo quiero ser testigo de sus dichos de su boca dice el proverbio aman a sus hermanos o no aman a sus hermanos esa es la hermandad de sangre pero fíjese también hay otra hermandad espiritual y esa hermandad espiritual ya no lleva nuestros genes sino que ahora hemos sido lavados con la sangre de Cristo a través del derramamiento de la sangre de Cristo hemos venido a ser familia amén hermanos bueno ahora lo que le hablaba de hermanos del hermano biológico hermano carnal todos nosotros tenemos hermanos verdad y fíjese fuera fuera curioso o es curioso que no es curioso así es que como que nos aparecemos hablando de los hermanos en la carne tenemos rasgos de tu hermana verdad rasgos de tu hermano heredamos los genes de nuestros padres algunos tenían un lunar el otro hijo lo sacó otros tenían este mal genio el hijo también lo sacó o sea si me va siguiendo por donde el señor nos va llevando verdad entonces este aquí es la historia real en el inicio de la creación casi de la historia de dos hermanos pero algo sucedió que hubo una rivalidad que se creó una rivalidad no por la conducta de Abel sino por la conducta de del otro hermano Caín y fíjese que aquí hay un problema familiar envidia entre hermanos por eso le digo le hice la pregunta al principio sea como sea hermano amamos a nuestros hermanos si o no nos estafen o no nos estafen o los estafamos pero nos amamos si o no a su nombre si la verdad porque eso pasa entre hermanos si eso pasó o no me diga que usted es en este planeta entonces fíjese bien nos peleemos pero siempre siempre nos une algo si o no siempre nos une algo pero la pregunta que que aquí es el mensaje es donde está tu hermano fíjese el señor le hace una pregunta al hermano mayor porque algunos dicen que que eran gemelos si la biblia no 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 me da luz verdad pero dice supongamos que que dicen que eran gemelos pero el mayor era era el el tremendo y y y es claro verdad que el mayor es el ejemplo si o no aquí son mayores ustedes si si usted es mayor usted debe ser ejemplo a su hermano fíjese amén hermano que silencio usted si alguien me está escuchando y es cristiano claro tiene que ser cristiano debe ser ejemplo al menor incluso ahora me voy a la línea de la familia espiritual aquí hay gente que va iniciando en el cristianismo quien debe ser el ejemplo el menor o el mayor ya ya me va siguiendo verdad y la pregunta la pregunta es está siendo de ejemplo al menor a su nombre o el menor le es ejemplo todavía porque no debe ser así fíjese no debe ser así porque porque aquí resulta que que entre hermanos había conflictos y fíjese que entre hermanos como que hay celos y hay envidia sabía eso entre hermanos hay celos será que solo en la familia voy a usar mi apellido porque no me gusta usar mi apellido la familia mojica solo hay eso hermano no también la de usted no quiere decir como que que si usted prospera o le está yendo bien fíjese como el que el otro como que le pega celos que no debería ser así no debería ser así al contrario usted debe se debe si usted ve que su hermano carnal está prosperando usted debe de alegrarse si o no si o no hermanos ahora en la fe estoy llevando las dos líneas las dos plataformas en la fe hermanos en Cristo si ves que tu hermano está prosperando cuál debe ser su alegría usted regocijarse no gloria a Dios hermano que estás prosperando gloria a Dios que la alfa y omega está prosperando incluso nuestros hermanos de la fe que no son de parte de esta iglesia fíjese y quizás lo llegan a conocer o me llegan a conocer se deben de sentir alegres si estamos obteniendo victoria si o no así debe ser la actitud correcta de un espíritu de Abel no de Caín o no le han preguntado usted cómo está el alfa y omega bendecidos y saltan de alegría si o no no pues ella como que no se saltan de alegría ven gloria a Dios que el alfa y omega va prosperada y va en victoria le han preguntado o no le han preguntado hermano como que no tienen hermanos en la fe fíjese y esa persona que le pregunta usted dice no hermano vamos en victoria porque el cristiano va en victoria si o no va en victoria amén hermano estoy orando por ustedes adelante siga apoye goce se disfrute de la palabra de Dios si o no así debe ser la actitud del espíritu de Abel a lo contrario del espíritu de Caín porque porque Caín no quería que que su hermano prosperara que su hermano sobresaliera adelante fíjese yo decía a Juan amado yo deseo que yo deseo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma espiritualmente tu vida pero que también seas prosperado económicamente se alegra por eso usted se alegra cuando cuando su hermana o su hermano es bendecido si o no cuando su pastor es bendecido si o no o no dice no ya el pastor le está entrando los miles del negocio ya cambió que silencio si si se alegra o no nos alegramos yo yo me alegro fíjese yo 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 me alegro al verlo bendecido al verla bendecida porque el espíritu de Abel es el que anhela agradar a Dios por eso dice aquí en el capítulo 4 versículo 9 y Jehová dijo a Caín fíjese una pregunta ¿dónde está Abel tu hermano? fíjese ¿dónde está Abel tu hermano? esa es la pregunta ¿dónde está tu hermano menor que usted invitó a la iglesia? ¿dónde está aquel hermanito que se juntaba con él que hizo? ¿lo mató? hablando espiritualmente o lo levantó alguien puede alabar al Señor fíjese aunque no crea hay gente que ha matado espiritualmente ¿sabía eso? por eso yo meditaba en este pasaje el Señor porque el Señor que nos lleva amén el Señor que nos lleva y hace esta pregunta es que como yo a veces con Osquitar chichito bien humilde sígase mi hijo no perda su humildad ¿verdad? Osquitar va a la oficina fíjese y ahí me toca y yo le pregunto ¿dónde está tu hermano? y él me pregunta ahí está fíjese ahora la diferencia es de Caín de que cuando Dios le habla y le pregunta Caín le pregunto hermano Dios ¿sabía o no sabía? sí lo único que quería ver la actitud de Caín ¿cómo reaccionaba? Dios sabía sí mire Dios no Dios es Dios poderoso es omisiente omnipresente donde quiera está donde quiera que usted ande él está ahí él sabe todo hermano sabe todo todo lo sabe que hizo anoche que hizo ayer que hizo antes de venirse que habló antes de venirse él lo sabe todo pero fíjese ahora ¿cuál fue el problema? ¿por qué hubo desacuerdo aquí entre hermanos? para eso hay que leer desde el versículo uno usted sabe que le decía como hermanos este sea como sean nuestros hermanos los amamos sí o no y hasta le mandamos unas fichitas dicen por ahí sí o no le mandamos un dinerito son nuestros hermanos pero el problema es aquí lea el capítulo cuatro versículo uno conoció a Adán a su mujer vamos a ver la raíz del conflicto está ahí ¿verdad? Eva la cual concibió y dio a luz Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio a luz dígese a su hermano Abel y luego dice y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador ¿qué? del campo fíjese dos por eso nuestros hermanos son diferentes hermano amén son muy diferentes todos uno quiere ser chef el otro quiere ser constructor el otro quiere ser mesero el otro quiere ser yardero son diferentes y luego dice el versículo tres y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová versículo cuatro y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ahí empezó el conflicto entre hermanos ahí empezó porque el conflicto fue de que Abel se presentaba con ofrenda a Jehová y esa ofrenda fue agradable a Dios y eso a Dios le agradó a lo contrario de Caín él también daba pero no lo daba como debería de dar es ahí donde empieza la rivalidad entre hermanos fíjese hermano fíjese que es tremendo la envidia sabía eso hermano usted conocerá no aquí por allá afuera personas envidiosas no conocerá una por ahí bueno yo vivo en este planeta tierra y conozco muchos por allá no aquí por allá si, si que quieren verte destruido y no y el problema es cuando cuando y lo voy a llevar a otro pasaje que no estaba en la lista vaya a eclesiasteses por favor eclesiasteses allá vemos que el conflicto fue la ofrenda de Abel no fue aceptada como 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 Dios lo vio y Dios da gracia hermano y Dios le dio gracia al hijo a Abel y eso fue el conflicto de de la envidia de ese hermano dice el versículo capítulo 10 de eclesiastes y versículo este vamos a ver déjenme llegar ahí porque son son versículos ok perdón capítulo 5 capítulo 5 versículo este 10 5 10 mire por este dichoso dinero familias se han destruido hermano sabe eso fíjese porque allá es el allá vemos el conflicto la envidia por eso hermano es la pregunta dónde está tu hermano mira aquí lo tengo al lado sí sí gloria a Dios qué bueno ya llegó ahí dice 5 10 de eclesiastes dice el que ama el dinero no se saciará mire hermano el dinero no es malo yo trabajo por el dinero porque por el dinero me pagan me pagan con dinero si usted piensa que el dinero es el diablo mire déjenmelo yo me lo gasto no de veras de veras el problema es el amor a qué ese es el problema cuando ya usted de repente se empieza a le dijeron el trabajo sabes que mire quédate tres horitas obertá y te las pagamos te las pagan a 15 y aquí la pagan doble te pagamos a 30 hello y he dicho mire 30 más 30 ayuda yo no soy bueno para la matemática 30 más 30 son 60 más otros 30 no pues son 100 barros hermano y yo quedé que a mi prima ya le iba a mandar por ser padrino diarete ahí voy a de una vez el señor me proveyó mire como meten a Dios ahí verdad ahí es el problema cuando usted ya va mirando más el dinero por eso dice ahí que es verdad hay gente que no se sacia el dinero fíjese no se sacia más tiene que más quiere y quiere un trabajo de repente quiere tener hasta 5 trabajos y si fuera posible tuviera 6 y dice bueno voy a la iglesia como quiera y me duermo hermano ahí descanso por eso no no de veras hermano esto es serio cuando venga a la iglesia no se duerma venga a alabar a Cristo para eso está la casa para dormirse si o no no hay muchos amén no no es verdad por eso a sus hijos mire duérmanlos temprano que no vengan con sueño a la iglesia a dormirse aquí duérmanlos temprano edúquenlos a dormir temprano y gale mire a la iglesia se va a alabar al señor no se va a dormir no no pero no hasta las 3 de la mañana y en el juego mirando películas que acabó la de revoco 1 viene la de rambo 3 y ya viene el del dinosaurio 5 a las 5 de la mañana nos levantamos y tenemos que venir a las 9 a la iglesia uno viene con sueño viene con mal genio que vale la iglesia es que a la dominical me duero por eso hay alguien aquí duérmase temprano y sabe que el domingo tiene una cita con su rey de reyes no cualquier rey este es el rey de reyes y señor de señores yo tengo una cita con él yo me en lo personal yo me preparo con él digo señor hoy voy a tu casa me tomo porque lo tomo de vez en cuando un cafecito señor me tomo un cafecito no para estar distinto porque ya como que me envicié de repente voy a tu casa señor porque yo voy a darte lo mejor si al trabajo me levanto a las 4.45 como no levantarme a las 8 de la mañana pedirte a lavar darte mi servicio darte lo mejor darte mi alabanza darte lo mejor de mi vida alguien puede alabar al que vive eso es lo fuerte hermano verdad si tome un tiempo a Dios 45 minutos mucho una hora que dura la predicación dice dice ahí ay me fui para Guerrebro hermano ya déjenme cargar la línea para Texas dice el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también todo es que vanidad todo es vanidad el versículo 11 dice ahí está cuando aumentan los bienes también aumentan los padrinos oh no perdón no hice así no hice así cuando aumentan los bienes también aumentan que los que lo consumen fíjese se acuerda usted cuando ganaba 350 dólares por semana hermano se acuerda usted eso fue en el 2000 ahora gana mil por semana a su nombre fíjese que que se acuerda cuando usted ganaba 350 mire hermano yo llegué a ganar 300 dólares a la quincena fíjese a la quincena y fíjese que me alcanzaba hermano y tenía carro hay un carro que andaba pero tenía pero tenía fíjese y me alcanzaba le echaba gas ahí donde vivía y le doy gracias a Dios por ese cuñado que me enseñó responsabilidad fíjese porque porque uno viene de nuestros países fíjese allá le hacen todo le hacen la mamá tortilla hecha a mano a todo no le cobran renta si o no si o no cuando llegas aquí tú quieres seguir igual no aquí no es igual aquí tienes que pagar renta si o no si fíjese fíjese aquí aquí todo entonces mi cuñado me dijo mire quieres estudiar te meto a la escuela o quieres trabajar yo quiero trabajar vine a ganar feria dinero y bueno me dice mire aquí por comida por semana por quincena perdón vas a pagar creo que 25 no comía mucho en ese tiempo no por eso me cobraron no comía mucho no de ver no comía mucho unas tres tortillas y me dijo y aquí vas a pagar luz vas a pagar luz agua gas yo que sabía de eso y vas a pagar comida y vas a pagar renta y me hizo la cuenta y vas a pagar teléfono en ese tiempo apenas empezaba el teléfono celular pues el teléfono fíjese que tremendo porque digo esto pues yo ni sé por qué lo estoy diciendo dirá que he desorientado no no estoy desorientado la palabra dice aquí que que entonces cuando cuando mi cuñado me enseñó eso dije no este quiere el dinero por eso le digo no estoy desorientado él quiere robarme dinero fíjese lo que pensé yo pues como yo venía del rancho de allá de la sierra de Guerrero no sierra campo allá mi mamá llegaba de la primaria de la secundaria ahí tenía de comer no tenía que trabajar yo tenía una bicicleta toda chueca ahí me subía no tenía que pagar nada ya llegando aquí las cosas cambiaron verdad si o no no le pasó así a usted hermano gloria a Dios por los que ven con su mamá y no les pagan y trabaja y no les cobra nada gloria a Dios que bueno hubiera sido fíjese fíjese que nosotros hubiera tocado así pero entonces dice aquí que cuando aumentan los bienes también aumentan que los que lo consumen le decía ahora si ya me viene a recordar se acuerda cuando usted ganaba unos 500 verdad le alcanzaba le alcanzaba y ahora gana mil y no le alcanza hermano por qué será que Dios se equivoca al hablar eso no es que mientras usted más gana dinero más responsabilidades le salen por eso dice ahí cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen que bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos gana la feria y se te vacía por qué porque te olvidaste es que de tu criador y Abel el conflicto de allá del capítulo 4 con Caín que Caín se presentaba a Dios pero no daba como debía de darlo y Abel fue excepto ante la presencia de Dios bien quiero saltarme ahí para ir a la mitad del mensaje se acuerda usted allá en el libro vaya a enemías por favor al libro de enemías déjeme se me hace más fácil aquí en la en la esta cosa en la esta aquí la tengo ya llegué y aquí batallo en la enemías capítulo 1 fíjese aman a sus hermanos o no aman a sus hermanos ya los amenes bajaron aman a sus hermanos o no aman a sus hermanos ámelo no le queda de otra si no no entra al cielo dígese que tenemos que amarnos yo le he dicho tengo como 16 hermanitos y a todos los conozco sé como son sé como son y entre nuestros hermanos no sé eso nos nos amamos pero fíjese el capítulo 1 y versículo 2 dice llego ahí verdad ananí uno de mis hermanos fíjese el gran amor de enemía por sus hermanos no eran de sangre eran de nacionalidad fíjese bien ananí uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de juda les pregunté por los judíos en una versión dice por mis hermanos no sé pero la reina la américa como dice no dice hermanos a ver por favor hija a ver si esa dice yo tengo no no aquí dice por los judíos pero la versión me parece que dice por mis les pregunté por mis hermanos por los judíos ok no es ese entonces muy muy amable parece que era la nueva traducción pero bueno dice y le pregunté por los judíos en otra versión dice le pregunté por mis hermanos y fíjese Nehemiah amaba a sus hermanos judíos sabía eso los amaba y fíjese cuando usted le pregunta o usted pregunta por se aman todos los hermanos yo amo a todos mis hermanos fíjese pero hay como que como que tú te pegas con uno no le ha pasado eso hermano bueno perdónenme si le hago sentir mal y dice no no es así bueno a mí sí fíjese me pegué con un hermano que nos aparecemos que está más joven y me pegué lo amo todos mis hermanos todos los amo pero con él es como que como que lo regaño como que fuera mi hijo y me obedece y entonces si cuando yo hablo con él y hablamos situaciones digo mi hijo esto es te lo digo que no lo hagas porque te amo porque quiero lo mejor para ti y fíjese dice aquí lo voy a leer una vez más Ananí uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de judea donde se habían quedado algunos les preguntó por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en jerusalén el versículo 3 dice me dijeron las cosas no andan bien los que las cosas no andaban bien con sus hermanos los que regresaron a la provincia de judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego fíjese eso Nehemiah pregunta ¿cómo están mis hermanos? tú tienes hermanos ¿verdad? y no sé si te ausentas de casa por el estudio pues ahora ya va directo ahora ya es texto ¿verdad? con ellos directo pero antes cuando no había un texto y le preguntabas amá ¿y cómo están mis hermanos? y tu mamá te dice mi hija tus hermanos están bien ¿quedabas alegre sí o no? sí o no pero cuando te decía un ejemplo a Manuel y tú le preguntabas a tu mamá ¿cómo está mi hermano el mayor? no pues eso anda mal ¿te quedabas alegre? un ejemplo no ¿verdad? ¿cómo te ponías triste? ¿por qué? ¿por qué te ponías triste? porque lo amas ¿llevas tu sangre sí o no? ¿le ha pasado así también hermano? le pregunto a los que tienen hijos ya cuando mi hija se va a la universidad ella me va a preguntar por su hermano o su hermana pues ya falta ¿verdad? estamos verdes pero vamos a llegar a su nombre sí, sí vamos cuadrando la plataforma ¿verdad? ¿cómo están mi hermano? y dice no pues está así la situación tú te quedas triste lloras ¿por qué amas a esa persona? es lo que pasó con Neemías Neemías vinieron porque acuérdense que en el cautiverio no todos los judíos fueron deportados quedó un cierto grupo y ese grupo había quedado ahí y por eso cuando regresa este hermano de Neemías pregunta ¿cómo están mis hermanos allá allá en donde los que se quedaron le preguntan mira la situación está caótica está para llorar que están en ruina los muros han sido derribados las puertas han sido quemadas ¿cuál fue la actitud de Neemías? ¿será que se regocijó? ¿será que se alegró por como estaba la situación? hermano debemos de tener ese espíritu de Neemías amén debemos de amarnos unos a otros o se alegra como le dije al principio cuando le sucede una desgracia a un hermano suyo o a una hermana suya no nos vamos a ir lejos pues le voy a hablar de mí para que usted no llore por ejemplo cuando hay situaciones fuertes en la iglesia pruebas luchas ¿cómo usted se siente alegre? ¿feliz? ¿o le duele? si le duele es de los míos digo de los míos de los que estamos hablando me va siguiendo ¿verdad? esa actitud por eso el Señor le preguntó a Caín Caín ¿dónde está tu hermano? y Caín dijo con prepotencia que acaso yo soy la niñera de él no Caín no eres la niñera pero lo has matado fíjese entonces el Señor nos lleva aquí de que debemos de sentir peso por el hermano carnal y por el hermano espiritual aleluya le pregunto ¿ama a su hermano todavía? ah pastores y usted no lo conoce no pues es que tienes que amarlo el Señor no te está preguntando que lo conozca amalo a su nombre si fíjese porque hay gente que ama cuando lo amas y que cuando no te aman ¿qué pasa? tienes que amarlo si o no hermano tienes que amarlo fíjese la actitud de Caín de prepotencia uno ese fue el primer punto la actitud de enemigas ¿cuál fue la diferencia a la de Caín a la de enemigas? vamos a ver cuál fue lea por favor versículo este voy a leer el 3 una vez más dice me dijeron las cosas no andan bien ahí está los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego ya usted sabe la historia versículo 3 me dijeron perdón 4 cuando oí esto y esto hermano me lleva a lo profundo del corazón ¿cuántos han llorado hermano? de veras no ¿cuántos han llorado por algo espiritualmente? que sientes una carga ahí está yo creo que voy a concluir la diferencia de Caín que él no sintió carga por su hermano él sintió envidia quería quería haberlo derribado quería haberlo acabado y lo logró lo mató es un asesino lo mató fíjese a la diferencia que el Señor nos dice aprendan de enemías cuando él preguntó por sus hermanos los que estaban allá en Jerusalén y le llevaron allá donde se habían quedado y este regresaron y preguntó él ¿qué pasó con mis hermanos judíos? y uno de sus hermanos le dijo están en gran dificultad están arruinados están en desgracia él no se alegró ¿cuál fue la actitud de enemías? léalo por favor cuando oí esto ¿qué dice ahí? en su versión yo lo estoy leyendo en esta versión cuando oí esto me senté ¿y qué hizo? y lloré ¿por qué lloró enemías? ¿por qué lloró hermano? por el mal estado de sus hermanos no cuánto usted y yo hemos llorado por un hermano o por una hermana ¿ha sentido ese peso de su hermana de su hermano? ¿lo ha sentido? ¿o se alegra cuando está en desgracia? ¿eló? ¿se alegra cuando ve a una hermana que está pasando por pruebas y dice usted se lo merecía el tremendo la tremenda o va y llora la presencia de Dios y dice Señor levanta mi pastor levanta mi hermano levanta este hermanito ¿cuál es la actitud? un ejemplo cuando hay y bueno le estoy hablando de nosotros ya le hablé de usted cuando hay situaciones difíciles en la congregación en la congregación ¿cuál es su actitud? ¿la de Caín o la de Abel o la de Neemías? bueno Abel no vimos la era una actitud buena era la perdón la de Neemías ¿cuál es la actitud? ¿que tiene usted? hágase por eso el Señor nos dice ¿dónde está tu hermano? ¿cuál es su actitud? ¿la de matar? ¿la de destruir? ¿o la de compadecerse por aquel hermanito o aquella hermanita? yo creo que compadecerme si o no hermano hemos venido para que el Señor nos hablara amén o no amén y Él nos está hablando ¿le puede dar gloria al que vive? gloria al que reina gloria al que vive a su nombre y mire ¿qué hizo? ¿qué hizo Neemías? dice cuando oí esto me senté a llorar no a llorar por un dolor sino llorar por lo que estaban pasando sus hermanos de hecho dice y no solo lloró porque uno solo llora y no ora cuando oí esto me senté a llorar de hecho dice Neemías durante varios días estuve de duelo y luego dice y me puse a ayunar y a orar al Dios del cielo note la diferencia de Neemías a la de Caín muy diferente ahora la pregunta es cuál debe ser mi actitud cuando el Señor me pregunta y tu hermano que un día fuiste a visitar que le hablaste lo mataste o lo animaste tu hermano que te juntabas con él o con ella le diste un leñazo en la nuca bueno no sé si fue leñazo en la nuca verdad o lo levantaste que hiciste por tu hermano alguien Dios nos estará hablando en esta noche que hiciste con aquel hermanito que lo invitaste a comer cuando con la plática que tuviste que hiciste pastor con ese hermano que lo invitaste a comer y ya no regresó por un comentario por algo que le dijiste que silencio Padre amado gracias Señor por hablarme alguien puede decir aleluya y dígate como el Señor nos habla por eso oye el sábado buen mensaje todos los mensajes son buenos pero mensajas hermanas que se trajo no fue ni escatológico sino de la lengua que tremendo fíjese que dice allá Santiago parece que es Santiago que dice que el barco fíjese que el barco es un barco conocen los barcos barcotes y tiene un timoncito y con ese barquito con ese timoncito se toma el barco si o no quien es más grande el barco usted el barco entonces usted tiene que también ser domado no le vamos a poner un timón pero tiene el Espíritu Santo cuando hablar y no hablar si o no que bendición fíjese que el Señor bueno yo me estoy gozando porque yo soy el primero que me gozo cuando leo este pasaje y no estoy pensando este mensaje le queda al hermano yo me gozo todo para mí y aquí suelta el Señor lo que le da y agarre lo que es suyo si o no lo que no dígale goodbye si tomorrow o nunca si 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 dígale si eso es para usted diga Señor gracias porque me estás hablando y no mira el que está a su lado te están hablando no nos están hablando entonces dice ahí cuando enemías y esto me llega la por eso hermano mire le voy a decir algo no se no se junte con alguien cuando alguien le está le está yendo mal supongamos y esa persona le está yendo mal y usted está está escuchando que esa persona está y está y se lo merece apartes hermano porque está siendo en la actitud de Caín que hizo Caín lo mató sabía eso y nosotros no estamos para matar sino estamos para levantar al abajo del Señor mire concluyo entonces vaya a la última cita dejo ahí sólo llévese esa la actitud de enemías ya usted ve la oración después vaya al libro de este hebreos vimos entonces que los hermanos enemías estaban en gran desgracia la muralla estaba derribada las puertas fueron derribadas y quemadas la reacción de enemías fue que lloró ayunó a Dios y oró a Dios y confesó sus pecados fíjese qué lindo la actitud de enemías hebreos ahora sí se prepara con la que la versión que tiene está más clarita fíjese sabía que nuestro Señor bueno Jesús nuestro Señor Jesús viene a ser nuestro hermano mayor sabía eso se alegra por eso hermano le pregunto ahora ama a su hermano o no ama a su hermano sí ámelo invítelo a comer pero usted pague ame a su hermano y fíjese que en la familia hay diferentes carácteres sí o no sí pero no por un carácter vamos a desechar a ese hermano yo la verdad yo sé que hay gente que usted lo ha lastimado yo pasé por ese camino yo me tomo hoy café con quien sea menos con el diablo verdad es menos con el diablo porque el diablo no es también amistad amén fíjese va a haber gente que te va a lastimar pero somos hermanos sí o no somos hermanos hermano a veces erramos fallamos hebreos 2.11 2.11 háblenme por favor ¿llegó ahí? sí por favor ¿qué dice? mira vaya a usted a la reina Valera y mi hermana me lo va a leer fija a ver bien fuerte por favor con los pulmones ¿qué dice? ¿quién él? Jesucristo dice yo no me avergüenzo de llamar hermano y está hablando de usted y de usted y de usted y de usted que gran ejemplo ¿verdad hermano? fíjese que gran ejemplo de nuestro Señor Jesús que nos llama hermanos y usted le pregunta ¿es su hermano aquel? es mi hermano pero de lejos que tremendo que tremendo es mi hermano pero de lejos no si el Señor dice no sea vergüenza porque nos conoce como somos ¿sí o no? pero dice Ernesto es mi hermano ahora Cristo es el hermano mayor el ejemplo lo pone Cristo hermanos y hermanas la pregunta es ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermana? ese ni quiero ni verlo ni supiera lo que me hizo el Señor no te va preguntando no te va preguntando ¿dónde está tu brother? ¿dónde? que si supieras el Señor el Señor no le preguntó a Caín como Isabel Él le dijo ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está? ¿cuál es la conclusión de que somos hermanos en la fe y le da gracias al que vive y que nuestro hermano mayor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario sin importarle que éramos borracho marihuanos éramos lo que la lacra del mundo Él dijo estos son mis hermanos y yo muero por ellos para darle vida y vida en abundancia y vida eterna esos son hermanos hermanos que nos aman alabados el Señor por eso he dicho los hermanos mayores son ejemplos yo no yo soy mayor de una tercera línea me parece la mujer de mi papá hago bien es más de mí yo soy mayor quiero ser ejemplo para ellos y ahí está cuando vamos para allá me dice papi porque mis hermanos te obedecen tú les hablas y te obedecen por algo no no creo que por bonito no por algo si uno tuvo hermanos mayores lo respetas si o no hermano ay hermano me pone nervioso dijo un predicador amamos a nuestros hermanos o no los amamos si los amamos ahora si usted es mayor en la en la en sangre sea ejemplo sea ejemplo sea ejemplo si segundo si es mayor espiritual sea ejemplo al que va empezando porque el Señor te va a preguntar un día donde está tu hermano donde está tu hermano póngase de pie donde está tu hermano el Señor te va a preguntar él me va a preguntar a mí como hermanos hay desacuerdos normal pero aún así nos amamos y nos queremos y nos apreciamos y más hay un cumpleaños y nos invitan como hermanos ahí vamos si o no claro si si toca día de culto que se queden con el pastel hay que nos parten un pedazo pero por mí yo tengo mi hermano mayor que amo y respeto que es nuestro Señor Jesucristo aleluya oh Señor Jesús donde está tu hermano aquel contestó con 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 prepotencia contestó que a mí que me importa ese hermano acaso soy soy niñera de él y el Señor le dijo Caín lo has matado tu hermano y por haberlo matado le dijo te voy a poner una marca y vas a ser desterrado y nadie te va a tocar porque va a llevar la marca de desgracia queda señalado fíjense hermanos ames hermano con su hermano carnal no pero es que yo entiendo yo tengo hermano entiendo su hermano en la fe amense respetense cuando alguien está pasando por pruebas una se ore por él diga el hermano hermano le pasa algo lo veo diferente dígame que puedo ayudarte porque el Señor te va a preguntar dónde está tu hermano dónde está tu hermana oh Señor Jesús si tan solo tocar el borde de su manto levante sus manos al cielo amén amén